Arizmendi Antigua desde el Comando Noreste de la Policía Nacional. Vamos a ver qué nos tiene nuestro compañero Arizmendi. Adelante. Gracias. Efectivamente me encuentro en la Dirección Regional Noreste de la Policía Nacional acompañado del Director Eduardo Alberto Ten, General. Buen día. Estamos en vivo para el Canal 10 del Enor Programa de mañana. Ya el inicio del toque de queda, ¿cuáles son las pautas? Buen día ante todo. Es para mí un honor tenerlo por acá. Realmente nosotros estamos ya preparados para comenzar las instrucciones precisas, las nuevas disposiciones y repito, del nuevo toque de queda, que ya no es un secreto para todos. Tenemos que, como ciudadanos conscientes, crear la conciencia suficiente para entender que para buscar un bienestar para todos. Así como este problema está afectando al mundo, cada quien debe de proteger, de cuidar a su familia ante todo y sus ciudadanos. General, los dueños del negocio de comida rápida han pedido una prórroga para trabajar de noche. ¿Cuál es la decisión que han tomado las autoridades anteriormente? Nosotros, como Policía Nacional, no damos permiso de ningún tipo. Los permisos los dan las altas instancias que dirigen realmente este proceso de pandemia. El llamado al comercio de las personas, específicamente en las barriadas, que en la noche se puede observar el gran cúmulo de personas. Bueno, las barriadas, que son mi barriada, que soy parte de ellos aquí en San Francisco de Macorís, yo quiero significar que no jueguen con lo que está pasando, que no jueguen con las autoridades, que tengan educación, que tengan disciplina para el llamado nuevo del toque de queda, como mencioné anteriormente. Queremos que cada ciudadano cree la conciencia necesaria para proteger a su familia y a sus vecinos y que no tengan encuentro con las autoridades porque nosotros estamos para protegerlos y cuidarlos. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las palabras del general Eduardo Alberto Ten, director de esta regional noreste de la Policía Nacional, donde ya asegura que está todo listo para este nuevo toque de queda. El mismo le hace exhortación a la población a mantener las medidas, a acatar las medidas ya interpuestas por las autoridades. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi La Antigua por esa breve entrevista al comandante del Comando Regional Noreste de la Policía, Eduardo Ten.